El Sábado Santo El Sábado Santo El Sábado Santo Con nuestro compromiso Traer el Reino de Dios Y ponerlo en la familia, en la comunidad Esta es la gran resurrección del silencio De la muerte, de la cruz A la resurrección y la gloria Y por eso en esta noche del Sábado también Con el pregón solemne de la Pascua Que hemos ya transcurrido durante todos estos días Llegaremos a nuestra propia resurrección Leemos la primera lectura, son varias lecturas Comenzamos con aquella del Génesis Que nos habla de la creación Génesis 1, versículo 1 en adelante Al principio Dios creó el cielo y la tierra La tierra era un caos informe Sobre la faz del abismo, la tiniebla Y el aliento de Dios se cernía Sobre la faz de las aguas Y dijo Dios que exista la luz Y la luz existió Y vio Dios que la luz era buena Y separó Dios la luz de las tinieblas Llamó Dios a la luz día A la tiniebla noche Pasó una tarde Pasó una mañana El día primero Y así comienza día por día En que Dios a través de su palabra Va creando y nos va regalando Y dándonos la responsabilidad De continuar con esta creación Después del momento de silencio Acompañando también con María Este momento de dolor, de sufrimiento De las tinieblas pasamos a la luz Del pecado pasamos a la vida nueva Preparemos el corazón Dispongámonos a celebrar Y a resucitar con Cristo Y que la bendición del Señor Descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén ¡Gracias! ¡Gracias!